¿Por qué no recupero bien de mis sesiones de entrenamiento? Estoy todo el día cansado, fatigado, tengo problemas musculares, me cuesta incluso dormir los días que hago entrenamiento fuerte. ¿Qué puedo hacer? Esta es una pregunta muy común que me suelen hacer y plantear en redes sociales. O sobre todo, los deportistas que empiezan a trabajar conmigo me suelen reportar los principales problemas que os he contado. Falta de descanso, de recuperación y que después, el día siguiente, las situaciones no son buenas. Entonces, ¿qué puedo hacer para recuperar bien? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta las bases para poder recuperar bien. Después de un entrenamiento, imaginaos, aquí tenemos el entrenamiento, Aquí tenemos el entrenamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para recuperar una parte de entrenamiento Esto es la de hidratación. Hidratación. Pero no solamente la hidratación con agua, que esto es un error muy común que hay, sino la hidratación también aportando el agua, más aportando el sodio. El sodio es uno de los minerales imprescindibles para la recuperación muscular. El aporte de sales minerales nos va a ayudar a volver a remineralizar nuestro cuerpo después de esa pérdida de electrólitos que se ha producido a causa del entrenamiento, de la excesiva sudoración y, al final, de la contracción muscular. Esto, el sodio, será, sobre todo, muy importante para que el músculo vuelva a tener la suficiente carga electrolítica y pueda tener ese funcionamiento normal de elongación y de contracción, que nos permita tener que el día siguiente tengamos la musculatura otra vez hidratada. Imagínate una esponja que la dejas secar al sol, que no tiene agua, se va a romper, se deshace, pues nuestra musculatura le va a pasar lo mismo, sobre todo cuando no tenemos una hidratación adecuada, cosa que puede venir después asociada a problemas de lesiones, micro rupturas y rupturas musculares cuando hagamos una actividad de alta intensidad. ¿Qué deberíamos de hacer para rehidratarnos bien? Pues deberíamos de medir el peso antes y el peso después de nuestra actividad deportiva y lo deberíamos de multiplicar por 1,5. O sea, si perdemos un kilo, deberíamos de beber las siguientes 4 horas alrededor de un litro y medio de agua. De esta forma nos vamos a rehidratar bien. Esto lo podemos acompañar con la reposición de hidratos de carbono. La hidratación puede venir acompañada de la reposición de hidratos de carbono. Encontramos bebidas que están ya hechas para poder remineralizar y poder rellenar otra vez esos depósitos de glucógeno. Y esas bebidas se llaman bebidas hipertónicas. Esas que tienen una osmolaridad más grande que nuestra sangre. Aquí encontramos bebidas que nos lleven sobre 60-80 gramos de hidrato de carbono y alrededor de 500 a 1000 miligramos de sodio. Lo cual ya rellenamos el sodio perdido con los electrólitos y los hidratos de carbono que hemos perdido durante la actividad deportiva. De esta forma ya rápidamente tenemos energía para evitar esa fatiga, ese cansancio que puede venir después de entrenar y tenemos la rehidratación para que todo este hidrato de carbono y toda esta agua se almacene de forma correcta en nuestro organismo. Eso es muy importante. Y después, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos añadir un poco de proteína dependiendo de si esa actividad o la siguiente comida va a estar cercana a nuestro entrenamiento. Podemos consumir alrededor de 0,4 gramos por kilo de proteína. Que, por ejemplo, en mi caso de unos 60 kilos vendrían a ser aproximadamente unos 30 gramos que sería un scoop de una proteína whey. Y aquí completamos una parte. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo si también queremos, a nivel de suplementos, mejorar también esta recuperación. Pues, ¿qué vamos a hacer? A nivel de suplementos... Nos podemos venir para recuperar bien con el magnesio, nos podemos venir con los nitratos, nos podemos venir con el omega 3, y nos podemos venir con uno que está poniéndose mucho de moda y que poca gente lo sabe, que es el del zumo, zumo de cereza. El zumo de cereza, gran potente en antioxidantes, nos va a ayudar mucho a la hora de poder recuperar. Sobre todo estos suplementos, yo lo que utilizaría más sería magnesio y los nitratos. Para mi día a día, en momentos puntuales, de cara a recuperar de una competición larga, de cara a recuperar de un esfuerzo físico que no me interesa, pues, tener ciertas adaptaciones fisiológicas, sino lo que quiero es mejorar, recuperar pronto y ya está, podría utilizar el omega 3 o el zumo de remolache. Ya que estas dos de aquí, al tener grandes poderes antiinflamatorios y antioxidantes, pueden alterar las adaptaciones fisiológicas de tu entrenamiento. Por eso es muy importante que los recuperadores no tengan ni vitamina C, ni antioxidantes, ni omega 3, que van a dificultar esas adaptaciones fisiológicas a tu entrenamiento. Así que nada deportistas, espero que te haya, oye, servido de ayuda, ya sabes que es muy importante recuperar porque lo que queremos es encadenar entrenamiento tras entrenamiento. Cosa que va a hacer que a largo plazo puedas mantener un volumen de entrenamiento importante para tu mejora. De nada nos sirve hacer un súper entrenamiento y estar tres días sin poder seguir el entrenamiento porque no nos podemos mover de casa. Así que ya sabes deportista, si te ha gustado este vídeo, déjame en comentarios de qué otros temas quieres que hable y, oye, pues si es el más votado o el que más gente quiere, lo voy a hacer o si me parece interesante, y te lo voy a explicar. Así que ya sabes deportista, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.